Ingrid Coronado, ella está en su derecho y exige a Ana Ferro desalojar el departamento. La señora me devuelva mi departamento. Hasta mi nombre me parece terrible que me lleve a lo legal. Si él hubiera querido que ese departamento de Cuernavaca fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí. La presentadora y actriz mexicana Ingrid Coronado nunca se imaginó que la pérdida de la vida de su exesposo, el reconocido presentador Fernando del Solar, iba a traerle tantos problemas. Y hoy, unos años después de su desaparición física, se sigue lidiando con una disputa por el departamento donde él pasó sus últimos días de vida. Por lo que Coronado ha dado múltiples declaraciones a los medios de comunicación y en todas se ha visto firme con su objetivo, recuperar la propiedad. Gracias. 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 Gracias.